Que bonito cielo, Dios el creador del universo nos da este día, con un cielo nublado y unas nubes hermosas, miren. Que bonito, eh. Dios tiene muchas maravillas. Gracias, como es que Dios creó el universo con tanta belleza. Le damos gracias al Dios Todopoderoso, que nos creó, nos perdonó de toda iniquidad, que mandó a su Hijo Unigénito, para morir por todos nosotros. Le damos gracias hoy en este día, tan hermoso, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.